Por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahorita no lo vemos, pero lo vamos a lograr, el 6 de diciembre. Tú sabes, hay gente que me dice, no, pero es que se van a robar votos, van a hacer esto, van a hacer lo otro. La realidad es que si nosotros salimos masivamente a votar, yo no puedo porque estoy aquí, pero sí puedo hacer la diferencia con mi familia y decirle a 10, 20, 30 personas, no se desanimen. Esta es la oportunidad de oro que tenemos para sacar a toda esa gente de la Asamblea Nacional y a todo el que en este momento esté haciendo las cosas indebidas como las han venido haciendo y como dice Pedro, pedir un referéndum revocatorio para el presidente el año que viene. Es nuestra oportunidad de oro, no la perdamos y en la unión está la fuerza. Pero sí quiero aprovechar esta ocasión, Gustavo gentilmente me dedicó este libro, aprecio tu gentileza, he oído muy buenas cosas de ti, sé que eres un gran periodista y sé que también tú te sumas a la fuerza para que podamos marcar esa diferencia y necesitamos más voces como la tuya, que se manifiesten en oposición y que de verdad puedan hacer un llamado con objetividad como lo has hecho tú durante todo este tiempo y que verdaderamente la gente crea. Porque lo que pasa ahorita es que uno tiene una historia, otro tiene otra y cuando vemos eso lo que crea es división. Nosotros tenemos que marcar la diferencia a través de la unión entre... Tú puedes tener, como dijo Pedro, diferentes ideas, tú puedes pensar diferente y esa es la belleza de la democracia. Pero nosotros tenemos que unirnos todos para que solamente en un solo bloque podamos marcar la diferencia y tú eres una voz a través de este libro, a través de las entrevistas que te están dando, a través de este programa que vas a tener con Pedro Mena a la 1 y 30 todos los días. Vamos a poder hacer la diferencia. Así que yo los invito hoy con mucho agrado dentro de nuestra ciudad, de Doral es un honor de que nosotros podamos tener este baby, porque es un baby que nosotros vamos a poder ayudar también a contribuir de que él se mantenga porque hay un contenido precioso pero si no lo promovemos, lo leemos y lo hacemos vivo en la vida de cada uno de nosotros para conocer la realidad de Venezuela, no solamente va a ser difícil para los que vienen detrás de nosotros, sino que también él necesita para que pueda continuar, no solamente hablando, sino escribiendo otros libros porque la historia no se para, la historia continúa y él como hombre de pluma pues va a seguir escribiendo la historia y espero que el próximo libro sea la historia de la democracia de Venezuela con un presidente demócrata y con una asamblea nacional a favor de nosotros. Quiero decirles que ustedes cuentan con todo mi apoyo, Gustavo cuentas con todo mi apoyo en lo que yo te pueda servir y en lo que yo pueda ser, nosotros vamos a marcar la diferencia y podemos hacer esa diferencia a través quizás de una pequeña comunidad pero vamos a hacer historia desde aquí porque somos una ciudad internacional y vamos a lograr decirle al mundo porque a través de la voz de los oficiales electos nosotros vamos a ser tomados en cuenta cada vez que ocupamos lugares como los que yo estoy ocupando y mayores. necesitamos más gente que ocupe curules aquí en Estados Unidos también para que conozcan lo que está pasando en Venezuela. Yo lo voy a seguir haciendo a través de la conferencia de alcaldes a través de la Liga Nacional de Alcaldes de la Florida y Nacional también así que cada voz cuenta, cada cosa que nosotros y cada vez que ustedes vean a un legislador, a un senador de los Estados Unidos díganle, lleven al Senado la voz de los venezolanos porque están atropellándonos y están acabando con la democracia Venezuela es la puerta de Latinoamérica y nosotros tenemos que lograr de que la democracia a través de Venezuela se expanda a toda Latinoamérica a esos países que le han robado esa libertad así que los leo con eso oficialmente declaro bautizado este precioso ejemplar así que gracias gracias a todos los que hicieron estos partícipes no me lo vayan a mojar mucho porque este es no me lo mueven mucho porque este es bueno queridas amigas y amigos fíjense ustedes a propósito de lo dicho por el alcalde y por Pedro cuando 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 alguien, la gente le dice a uno mucho chicos pero es que en la oposición hay muchas diferencias ustedes se confrontan mucho mientras que en el chavismo hay una unidad monolítica yo le digo, primero no hay ninguna unidad monolítica en el chavismo sino una una simulación de unidad y segundo, como nosotros somos democráticos tenemos que procesar nuestras diferencias no podemos ocultarlas, no podemos negarlas y le recuerdo una frase de Winston Churchill que decía donde todos piensan igual es porque hay uno que piensa por todos y nosotros no queremos que haya uno que piense por todos nosotros y la segunda cuestión es que la gente dice bueno, no es que si voto me van a robar el voto entonces nosotros le decimos Pedro y yo y Abel cada vez que nos toca hablar con la gente lo peor que nos puede pasar no es correr el riesgo de que nos roben el voto o que nos atropellen lo peor que nos puede pasar es que la gente se desanime triunfe la estrategia abstencionista del gobierno y entonces ellos nos ganan las elecciones con el 18 o el 19% que tienen porque no votó el 30% de la población entonces lo peor que puede pasar es que nosotros perdamos las elecciones porque la gente no vote entonces hay que hacerle caso a lo que dice el alcalde hay que llamar a todo el mundo y llamarlo a votar ya que nosotros no podemos porque estamos aquí en lo que ellos llaman la charca pero ya sabemos que la charca está en miración ahora bien ahora sí si es ustedes aquí a Florida ha llegado una buena cantidad de periodistas venezolanos de mucho talento muy atuciosos muy comprometidos ahí está Yolanda Rosa, José Hernández, Broder y Serpas, Automanabecas, Las Bolas, Carlos Acosta. Es increíble la cantidad de periodistas venezolanos talentosos, atrevidos, cultos, buscando realmente, Natalí, la propia Lulú que se acaba de ir, buscando realmente esa compenetración con la libertad de expresión y con la democracia. Y ahora nos estamos viendo reforzados, porque Gustavo Azúcar, en este libro, como dice Pedro, no solo denuncia y deja para la posteridad la posibilidad de investigación sobre la intromisión del comunismo cubano en Venezuela, sino que pone en evidencia la textura criminal de ese régimen. Pero vamos a hacer que sea el propio Gustavo que nos lo explique. Bueno, muy buenas tardes ya. Un millón de gracias a todas y a todos por venir. Mi agradecimiento especial y sincero para el alcalde Luis Iboria, por la gentileza que ha tenido de acompañarnos en esta tarde. Gracias a mi hermano Pedro Mena, autor, organizador, promotor de este acto. Pedro fue el de la idea de que hiciéramos una presentación y un bautizo del libro acá. Gracias, Lorenzo. Gracias a Lorenzo y a Estefano, gran amigo. Siempre hemos contado con su apoyo, con su respaldo en todas las pocas cosas que hemos hecho en esta ciudad. A mi hermano querido, a Alexis Cortín. Un millón de gracias por todo el apoyo, por toda la colaboración. Y un millón de gracias a todos ustedes que tuvieron la gentileza de tomarse unos minutos de este día, de este día, para acompañarme acá en esta actividad que para mí tiene una gran significación porque es la primera vez que me corresponde presentar un libro en Estados Unidos, acá en la ciudad de Ural, en Miami. Les estoy eternamente agradecido a todos. Los quisiera nombrar a todos porque son grandes amigos, pero nos llevaría tiempo nombrarlos uno a uno y darle gracias uno por uno por estar acá. Así que un millón de gracias para todos por estar aquí. De verdad, de corazón, mi agradecimiento sincero por acompañarme en este momento tan importante. Yo no quiero extenderme mucho, simplemente quiero usar unos minutos para contar a manera de anécdota algunas cosas que creo pueden ser importantes para ustedes, para que sepan de dónde salió ese libro que hoy estamos presentando acá en el Arepaso. Ese libro lo comenzamos a escribir hace dos años. Dos años. Lo comenzamos a escribir en Venezuela cuando ni siquiera teníamos planes de venirnos para acá, a la ciudad de Ural. Yo tomé la decisión de venirme a Miami a trabajar, a buscar nuevos horizontes, el 30 de junio de 2014. Después, cuando llegué justamente acá, ya no en plan de turista, porque uno venía siempre a pasar ocho días, los que todavía podíamos disfrutar de eso que llaman, o que llamaban cupo cadivi, nos veníamos a estar quizás ocho días, diez días acá con los muchachos y con la familia. Y tú sabes, a pasear un rato, a olvidarte un poco de tantos problemas, tantas tribulaciones que tenemos en Venezuela. Pero un buen día, yo decidí que ya no iba a venir a esta ciudad en plan de turista, sino que venía en plan de trabajo. Dije, voy a ir, pero me quiero quedar un tiempo allá para ver si puedo hacer algunas cosas allá, porque definitivamente en Venezuela hay muchas cosas que ya no podemos hacer. Y una de las cosas que ya no podemos hacer, por ejemplo, es publicar un libro en Venezuela. Ya no es tan fácil publicar un libro en Venezuela. Yo he escrito cinco libros. Ese libro que está en las manos de ustedes es el quinto libro. Cuatro de esos libros los escribí en Venezuela, los presenté en Venezuela, los bauticé en Venezuela y los vendí en Venezuela sin ningún problema, sin ninguna dificultad pudimos hacerlo. Este quinto libro no lo hemos podido ni siquiera imprimir en Venezuela, porque conversé con diez empresas editoriales en Venezuela. Y de las diez empresas editoriales con las que conversé, cinco me dijeron, no podemos publicar eso. No lo podemos publicar porque no queremos tener problemas con el gobierno, más de los que ya tenemos. De modo que no lo podemos publicar. Tres de esas empresas me dijeron, nos encantaría publicarlo, pero no hay papel. De modo que no tenemos cómo publicarlo. O sea, nos gustaría, queremos hacerlo, pero no hay papel, no hay tinta. No hay papel ni hay tinta. De modo que no tenemos insumos con qué publicar, con qué publicar del libro. Y dos empresas que nunca respondieron y que yo asumí que evidentemente tampoco lo querían hacer. Después de tocar diez puertas dije, definitivamente no puedo publicar este libro en Venezuela. Y dije, voy a buscar la manera de hacerlo en Estados Unidos. Y fíjense, aquí conseguimos una enorme ventaja. Esa ventaja se llama Amazon, que nos permite publicar un libro como yo lo he hecho, ¿verdad? Simplemente haciéndolo todo por internet, con un sistema maravilloso que ellos tienen y que te permite montar el libro, montar la portada, hacer el diseño, absolutamente todo y tener una edición como esa que está allí. Por esa razón, algunos amigos de Venezuela incluso me han cuestionado y me decían, algunos amigos me decían, pero bueno, ¿tú crees que es que nosotros somos millonarios, que estás vendiendo el libro por Amazon? Y en Amazon solamente podemos comprar el libro en dólares. Y yo les decía, es que no tengo otra manera de hacerlo en Venezuela. Desafortunadamente me encantaría hacerlo, pero no hay forma de hacerlo en mi país. Total que durante dos años le dedicamos a ese libro entre dos y tres horas diarias, de domingo a domingo. Nos levantábamos a las cinco de la mañana, preparábamos una taza de café negro y a las cinco y media de la mañana estábamos frente a la computadora escribiendo durante dos o tres horas permanentemente lo que teníamos allí. En ese libro hay más de 600 documentos que consultamos. De las 600 páginas que tiene ese libro, 100 páginas son de reseñas bibliográficas y hemerográficas. Para que mañana no nos acusen de que dijimos algo que era mentira. Ahí está la prueba. Usted quiere comprobar que lo que hemos dicho es cierto, métete en Google y buscas el documento porque todo está en Google. Ahí está. Y los documentos que no están en Google los tengo yo en mi poder. Por cierto, ya me los traje aquí, los tengo aquí por si acaso, no van a hacer que me hallaren la casa mañana. Ya me los traje, ya están aquí, los tengo en la casa de unos buenos amigos donde vivo desde hace algunos meses acá en Miami para que por lo menos esos documentos estén conmigo. Y tengo más de 150 documentos que me entregaron oficiales activos del Ejército venezolano, de la Fuerza Armada venezolana, estudiantes de una escuela que se llama Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia General Olearia, así se llama. Y esos estudiantes, oficiales activos de nuestra Fuerza Armada, me contactaron a mí hace más de dos años y me dijeron, profesora Socas, miren las guías de estudio que estos tipos nos dan a nosotros en las aulas de clase. Miren los exámenes que nos hacen a nosotros en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Fuerza Armada y la Universidad Militar Bolivariana. Y cuando yo empecé a leer esos documentos no salía de mi asombro porque yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Esto es lo que ustedes les están diciendo. Esta sarta de mentiras, de falsedades, de manipulaciones, es lo que les dicen a ustedes. Sí, esas son las clases que nos dan. Esas son las guías que nos dan y estos son los exámenes que nos dan. Y si nosotros respondemos en el examen algo diferente a lo que dice la guía, estamos raspados. Ellos mismos me dijeron, nos están adoctrinando, nos están ideologizando, nos quieren convertir en comunistas a juros en esta Escuela de Inteligencia. Porque en Venezuela ocurre una cosa, ocurren muchas cosas, pero hay una que realmente es más insólita que cualquier otra. En el año 2010, con la asesoría de Fidel y Raúl Castro, Hugo Chávez ordenó por decreto crear la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Así se llama Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Y esa Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es la única universidad en el mundo entero que se autoproclama como socialista, revolucionaria, antiimperialista, anticapitalista. Así lo dice en su principio. Y yo que tengo 24 años dando clases en universidades de mi país y en universidades de México, de Panamá, y que hice una maestría acá en la Universidad George Washington en comunicación política, yo dije, chico, yo estudié en la Universidad de Zulia, en Maracaibo, y aquí está Sari Vigani, Maracucho, allá está Ovaldo, aquí hay muchos Maracucho, por cierto, a Fernando, muchos Zulianos, y yo con orgullo egresé, Carlos Pereira, caramba.